Los camioneros sobre todo utilizan este acceso para llegar a descargar al puerto de Ingeniero White. Este choque se produjo hoy a la una y media. Alejandro Álvarez es un camionero que venía desde Trenquelauken. Quedó aprisionado anoche entre los fierros retorcidos de su propia cabina. Aparentemente su camión se habría quedado sin frenos. Eso provocó que invistiera en la parte trasera a un Volvabend Fox al mando de Ramiro Márquez, de 43 años. Y este chocara contra otro camión que estaba adelante pasando las vías. El Volvabend Fox quedó literalmente aplastado. Pero a Ramiro Márquez no le pasó absolutamente nada. El que se llevó la peor parte fue el conductor, el que se quedó sin frenos, el último que debieron sacarlo de adentro de la cabina los bomberos y personal de defensa civil. El conductor del camión, el primero, el que no le pasó nada, Jorge Galdos, de 34 años, también resultó ileso. Pero hasta esta mañana el paso estaba cortado porque ambos camiones venían cargados con serial. hubo que utilizar máquinas especiales y grandes para poder sacarlos de la calle y permitir que el flujo de vehículos sea normal. Una cantidad muy importante de efectivos trabajaron en el lugar para poder sacar del lugar a Alejandro Álvarez que se está recuperando en el Hospital Pena. Pero este fue el panorama que se veía anoche, milagroso. La gente pensó que se había producido un accidente fatal, pero por suerte no. Fueron hierros significativamente retorcidos. Un Volvabend Fox que quedó prácticamente aplastado entre los dos camiones, pero el conductor, sobre todo el vehículo menor, sin ningún rasguño.